¿Vamos acá? ¡Claro! 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 ¡A los principiantes! ¡Claro! ¡Buenos días, Chilo! ¡Buenos días! ¡Buenos días, gente! ¿Cómo puede ser que estemos de tan buen humor? Una mañana tan temprano, con tanto frío en invierno. Todavía no salió el sol. Está recién empezando a levantar la luz, pero... Recién el alba. Sí, típico de la mañana. Cosa muy rara para nosotros en invierno. Pero bueno, ¿por qué? Porque hoy es un día súper especial. Hoy arranca una nueva aventura. Nos vamos a La Corillera a hacer una aventura espectacular. Nos vamos a escalar en hielo. Hoy nos vamos al lado de La Concagua a hacer una cascada de hielo. Y lo más copado de todo esto es que nos vamos con amigos. Que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Y que, nada, nos vamos a encontrar hoy con ellos. Para empezar a hacer un viaje un poco más largo. Con aventuras espectaculares que se vienen. Y son dos parejas de amigos. Y la verdad que nos pone re contentos de encontrarnos con ellos acá. Porque ya los conocíamos. Nos hemos encontrado un par de veces. Pero todavía nunca habíamos viajado con ellos. Y coincidimos todos acá en Mendoza. Así que la idea es, bueno, hacer esta súper aventura de escalada en hielo. Y después ya verán. Porque se vienen buenas aventuras. Quédense que se vienen muchas más aventuras. Después de esta. Que también está buenísimo. Así que quédense por esta. Bueno, quédense. Vale. Aparte otra novedad. Finalmente estamos arriba de 0 grados. Estamos, ahora estamos en Mendoza. Pero bueno, después de los últimos días que estuvimos por debajo. Dos semanas estuvimos bajo, bajo cero. O sea, menos 15, menos 10, menos 8, todos los días. Así que. Bueno, estamos encendiendo todos los sistemas de vuelta. Ya es de día. Vamos a ver cómo está afuera. Nieve. ¿Está congelado? ¿De lo adentro o si no? Sí, re. Uh, wow. Mirá. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, recién me fijé. Hice ahí un pique desde la cama hasta el termómetro. Un grado marca esta mañana. Bien, lindo. Así que, prendimos todo. Ahí está todo prendido. Un grado adentro. Afuera no saben menos, menos cuánto. No sabemos cuánto fuera. Chiru dice menos 8. Según sus cálculos. A ver cómo es tu... Ahí habla. Habla la bolsa. Es que no nos fijamos cuántos lados habían sido cuando venimos por acá. Estaban menos 6, menos 7. Y acá siempre. Estaban 7. Y uno va porque estaba ahí menos 10 afuera. A menos 10 por ahí. Lo más loco de la cuestión es que dormimos espectacula. Casi mejor que más largo, diría yo. Ah, yo dormí re calentito, ¿vos? Sí, la verdad. Me va a hacer que salga de la cama, pero está re lindo. Ese bulto es Chiru que está hablando. No se siente tanto frío. Saluda a la gente. No. No podemos imaginar lo que es salir afuera y ver la camioneta como está así en la ventana. Mira, y de hecho acá se ve... Estamos todos tapados de nieve. Está toda la camioneta cubierta de nieve. Toda, toda. Se ve que... Bueno, estaba nevando ayer la noche, desneviscando. Se ve que con la nevisca y el viento se le pegó toda la nieve alrededor. No hay que ni imaginar. Por eso no hace tanto frío. Por eso es un solo grado. No hace menos. Porque está cubierta de nieve, entonces es una capa de aislación, aunque no lo crean. Acá ya logramos una linda temperatura de 15, 16 grados. La verdad que está re... Acá está re lindo. Está re lindo. Lo que pasa es que si quieres estuvo afuera y se congeló los pies porque hace mucho frío afuera. Bueno, y acá adelante ni les cuento. Por eso estamos aislados. Aunque no lo crean, esa cortina ayuda mucho, pero... Tenemos una botella de agua que está completamente congelada. Ahora empezó a levantar temperatura porque ya son las 11 de la mañana y estamos dando a la calefacción desde las 9. Mis zapatillas se pegaron ahí a la alfombra porque estaba congelada también. Sé que ayer quedó mojada y se pegó. En fin, no sé. Todas las ventanas congeladas. Mucho frío hacia afuera. El viento está horrible. Estamos preparándonos para salir al frío. La verdad que hace frío y no... Estamos tan bien acá que no queremos salir, la verdad. Ya está saliendo el sol. Y afuera como no. Sí, por suerte está mejorando ahora. Sí, adelante ya abrimos porque acá está pegando el sol, así que se está calentando adelante. El camino está medio congelado. Pero bueno, por suerte no nos vamos hoy. Y la temperatura actual es de... 15. La sensación térmica, yo creo que hay por lo menos menos 10 horas después. Puede ser. Ahora estamos en el paso pehuenche. Salió el sol. Está helado. Pero con el sol está mucho mejor. El tema recién prendimos la camioneta para ver cómo se arrancaba, si le costaba. Le costó un poquito. Le puse un cartón al motor. Pero me llevé una sorpresita. Que es la siguiente. Está todo lleno de nieve. Adentro del motor. Hice más bien el sol. Le puse un cartón. Vamos a ver si con esa ayuda que de noche no se hiele todo. El chiló adentro, ¿no? Ah, subió la temperatura. Ahí, eso significa que subió la temperatura. Eso es lo que está diciendo. Bueno, nos vemos. Prendimos el motor para calentar el agua y poder lavar los platos. Pero se ve que hay un tapón de nieve en algún lado porque no recircula el agua. Los caños que salen, como sabrá alguno de ustedes, nosotros tenemos un intercambiador de calor para calentar el agua que es solamente con el calor del motor. Intercambia con el radiador. Pueden ver cómo es nuestro sistema en este video. La cosa es que los caños van desde la intercambiadora hasta que entran a nuestro tanque de agua, van por abajo. Si bien es un caño negro, supuestamente bastante aislado y todo, pero se ve que se congeló ahí y no nos deja recircular. Sí anda el agua acá adentro. Este agua anda perfecto. El agua fría. El agua fría porque sale del tanque de acá que no está congelado. Sin embargo, hoy a la mañana cuando lo prendimos, la bomba se frenó. Se ve que estaba congelada. Y después la hicimos circular por otro lado. Se salió, se ve que el hielo, pero empezó a caer en el tanque de agua. Se empezó a caer hielito. Se escuchaba como caía el hielito con la bomba que iba recirculando. Así que bueno, va a estar complicado vivir estos días acá en estas condiciones extremas. Por lo visto también se hizo un tapón de hielo abajo porque acabamos de lavar los platos con agua fría porque no pudimos calentar el agua, traer el agua caliente del motor. Y se ve que en el desagüe también hay un tapón de hielo porque no desagota. Está abierto el desagüe y no quiere desagotar. Bueno, mientras Chilu está editando, yo les cuento que llegamos a 23 grados. ¡Fa! Lo máximo que llegamos a una camioneta, en este lugar, ¿no? En este lugar, obviamente, es que llegamos mucho más alto. Sarpa, ¿algo parecido al respecto? No, ¿qué pasó? ¿Que llegamos a 20 y pico grados? Sí, pero yo no sé, para mí hace un poquito menos. ¿Qué no? ¿Hace un calor? Yo lo siento. Yo lo siento. También estoy muy abrigado, ¿no? No, pero... Despertarnos sin aislantes... Todo un logro. Sí, sí, es como wow, estamos en una temperatura de confort, dormimos a 0 grados más o menos hoy, así que... Con 0 grados ya no ponemos aislantes, no ponemos nada, así que... Estamos re bien ni calefacción, nada. Igualmente, tampoco nos va a durar mucho tiempo por todos los planes que vienen a futuro, así que... Claro, o sea, nuestra única noche de felicidad. Sin pasar frío y de vuelta esta noche frío, porque se viene una tormentita linda también. Bueno, nada, acá disfrutando del clima cálido de Mendoza. Ya nos vamos juntando, vamos para aquí haciendo gente al baile. A ver si adivinan quiénes son. Sí, está chido. Es una que... Aparte, el equipo, el equipo está llegando. Finalmente, vamos completando la parada. Así que ahora en un momentito, al minuto, ya estamos saliendo. Este Steve, los chicos de la ruta, sacó una batata y les prende la aventura. Nos vemos arriba. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así comienza la aventura. Este es el viento sonda, ¿eh? Haciendo destrozos. ¡Tremendo! Miren este sonda. Hoy arranca una aventura muy esperada. Ya lo veníamos anunciando, anunciando. Hoy es el viento. Está bueno. Es algo que hace mucho tiempo que queríamos usar. Lo tenemos ahí pendiente. Y encima, no solo eso. Que encima, sino suma gente que queremos un montón. Y que nos saliera un montón que esté hoy con nosotros acá. Así que... Así allá vamos. Qué lindo que haces algo en La Marcea. Nos encanta... Si bien nos costó mucho despertar los tempranos cuando hace frío. Nos encanta salir temprano a la gota. ¿No? Contó bastante, pero la verdad es que el café se va. No. No. No saben la locura de viento que hay hoy. Es horrible la ruta. Agarran una parte sin viento. Una locura de camiones. De tráfico. De viento. Se ha arrapado. Están todos los camiones locos. Ahora están pasando normal. Pero vienen pasando en curvas cerradas de cornizas. Donde no hay nada. Cuatro camiones al hilo. Con doble acoplado. En fin. Bueno, nosotros acá... Ya vimos varios accidentes. Así como pasan los accidentes. Son unos animales. Los camioneros acá. Solo ni que lo digan. Yo sé que conocemos mucho... Tenemos muchos seguidores camineros que son unos comados. Y sabemos que son precavidos. Y hasta no los vamos a matar. Pero acá vimos varios accidentes. Hemos vivido un poquito varios accidentes. Sí. Acá vimos varios accidentes. Algunos volcados. Si quieren. Pueden hacer clic en la parte. Sí. Pueden ver un episodio ahí. Si lo dejamos. Que lo vimos muy de cerca. Y en esta misma ruta aparte. Sí. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el control de cicladería. Si llegamos a la cascada. Eh... Se ve intimidante, ¿no? Vamos a decir que no. Es ahí, muchachos. Zarpada. Igual me imagino que será la primera parte. No. 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 Hay que ver si es para ahí. Es esta acá chiquita. No. Están equipando allá, boludo. Allá? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a armarnos. Vamos a armarnos. Se me están achicando la jacuera batata. Me parece. Escalé eso. ¿Se quiere que escalemos? Yo no escalé ni en una palestra. Nunca nada. Es más fácil esto que palestra, eh. En algún punto. No te necesitas técnica, eh. Están zarpada la cascada esa. Piqueta de grampón. Piqueta de grampón. ¿Qué opinás? Ustedes están locos. O sea, yo quiero aventura, pero... Zarpada. ¿Viste lo que es la cascada? Igual nosotros tampoco nos esperamos eso, eh. Esperamos una cascadita acá abajo. Tipo, sí. Una pared acá y nada más. Preparándonos acá para salir. Estamos yendo al Refugio Concagua Gear. A buscar los equipos para nuestra próxima aventura. Acá es donde la gente alquila todo el equipo para subir a Concagua. O ir a hacer, no sé, cualquier tipo de escalada o montaña. O bueno, todo el equipo de montaña y de aventura. Tranquila acá nuevamente. O por lo menos es el lugar que nos recomendaron. Así que... Ahí estamos yendo. Estamos ya para probar el equipo. Esperando a los chicos que todavía no llegaron. Y va por esto lleno de quejo. Encontré el par. Si me achicaron los pies descubrí, pero bueno. Puede pasar. Pero este es mi talla. Aquí estamos. Estamos con las botas. Re cómoda, la verdad. Por eso te tienen todos los talles porque... Nada, me probé como tres, cuatro talles distintos. Que no me iban tres. Hemos hecho algunas tecadas en hielo pero nunca fue escalada en la... No, no, no. No, no, no. Me emociona igual, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Vamos con Sebas Luis, no sé si lo conoces. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Está aquí, para los otros no están. Ah, ok. Ahí. Pero son, no le pasa el agua a esto. Bueno, acá estamos. Vamos comprando guantes de cuero. No, deja. Muy bien, ya lo tenemos todos. Somos re que te listos. Antes de revisar la camioneta. A ver qué. Creo que tienen unas pérdidas de agua. O de cosas. No, porque se nos reventaron. Se ve. Se fisuraron las tapas de los caños de aguas grises. De tanques de aguas grises. Y nada. Ahí en el frío, en el pehuenche. Tenemos que ver si ponemos sellador o algo. Sí, sí. Nada grave, pero... Bueno, prácticamente estamos. Terminando de equiparnos. Para la aventura. Estamos listos para la super aventura. Esperamos. Vamos a regresar. Estamos muy seguros si será... Esperamos para algo calentito, chicos. Estamos seguros si será real que volvemos o no, pero... Tenemos que decirlo. Eso es. Eso es. Para transitar en la nieve hay técnicas. De cómo caminar, de dónde llevar el bastón. De cómo posicionar el cuerpo. Vamos a dejar una cuerda. Los chicos ya saben dar seguro. Entonces, ellos van a ser encargados de dar seguro y escalar también. ¿No es cierto? Pero también les van a dar seguro a ustedes. Ya van a ver la cascada que tiene como forma y está bueno meterse en todas las hormitas. Perfecto. 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 Nos estamos vinculando. Para achatar seguros a la nieve de guía. Con todas las cosas. Andemos con todas las ruedas. Ahí va. Ah, me canso. Me canso. Ahí va. Todavía no empezamos a quedar ahí más grande. Si quieren dejar las mochilas en el piso, tienen que vincularlas. Para eso, los chicos tienen cinta. Pueden vincularlas a dos mochilas. Con mucho cuidado que no se les vaya ahí. Ya voy a equipar unas líneas y me tienen que esperar. Dale, tranqui. Yo probé a haber llegado hasta acá. Sí, verdad. Ya es una aventura encima. No les salto las piquetas. ¿Con nada? No. No. No, no, no. No, no. No. No, no. Es un buen punto. Está bien. ¡Vamos, Chiru! ¡Qué día, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno, para hacer la parte más combinada, justo se le acabó la batería. ¡Vamos, Reyes! ¡Espectacular, gente! ¡Esto es espectacular! ¡No, es increíble! ¡Esperación! La verdad es que no fue tan fácil como creíamos que iba a ser. El hielo estaba muy duro y costaba mucho atravesarlo con las piquetas y los grampones. ¡Espectacular, gente! No sé si me escucho, pero esto es espectacular. Es un deporte cansador, ya que hay que hacer bastante fuerza con las manos, los brazos y los pies. Y no estábamos entrenados. Ahí va ese. Se va, ¿de seguro? ¿Qué estamos? ¿Como a 3000 metros acá o una cosa así? ¡Ey! 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 Ahí está todo. ¿Cuál es tu, Veredicto? Estamos buenos, no me pareció el caliente. Acá, sabor, no hay piso. ¡Golpes! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Vamos! 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 ¡Cómo viene el hombre de la nieve! ¡Vamos! 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 Se va terminando el día escalada y listo. Ahí va. ¿Manú? Ahí va. Espectacular. Es una experiencia que van a dar en el campo a llegar. Espectacular. Ahora viene... Estás liquidado. Estoy liquidado. Estoy regalado. Pero estuvo muy bueno. La verdad que... Estuvo más bueno de lo que pensaba. Así que va a ser muy difícil. Fue una linda aventura. Fue calzador, pero estuvo muy bueno. Mucho viento, sobre todo. Otra aventura más... Para el chest team. Hola. Soy Sebastián Ruiz. Soy guía de montaña. Trabajo acá en Mendoza. Y me dedico a guiar expediciones en Aconcagua. Como grupos de esquí y actividades de hielo. Hoy en día estamos presentando un proyecto que se llama Hielo y Niega Aventuras. Hola. Hola. Por acá pasa el bus, ¿no? Sí, sí. Para acá, pero a las 8. Trabajamos en actividades en la nieve con frisky cuyo. Haciendo salidas de randonés en el corredor andino. Puedes contactarme a través de Instagram. Sebastián.ruiz.mdz o al 261-611-9886. O al 261-611-9886. O al 261-611-9886. Trabajamos a la suntingpre. La sálida de la sálida de los